Hola, ¿cómo están todos? ¡Bien! Qué bueno que estén bien. Yo estoy rana, como dijo acá el... Estoy rana, resfriada, weón, cansada. Llegué hace tres meses a vivir a Santiago y no me ha ido muy bien con la pega, buscando pega. ¿Por qué nadie me dijo, weón, lo de la persona bajo la lluvia? En una entrevista me hicieron dibujar una persona bajo la lluvia y parece que todo el mundo sabía cómo hacerla menos yo, weón. Yo la hice, ¿sabéis cómo? Con los brazos abiertos, sin paraguas, a pata pelada. No me llamaron, obviamente, no me llamaron. Cacharon que estaba loca, me mandaron a la mierda. Y bueno, como yo soy actriz y me gusta estar en contacto con la gente, en movimiento, tirando la talla y todo, entré a trabajar como garzona. ¿Sí? Como garzona. Y quiero decir que yo creo que ni un actor está al 100% preparado si antes en su vida no fue garzón. Porque el garzoneo te entrega herramientas que ninguna escuela de teatro te va a dar. Por ejemplo, el garzoneo te enseña a disimular. Porque vos podías estar con la caña y los weones nunca se van a dar cuenta. También te genera un desarrollo de la memoria increíble. Porque tú vayas a la mesa de ocho y te aprendís cada hamburguesa y bebida de todos los weones y sin anotar, ¿cachai? Por supuesto, por supuesto. Pero nos falta el weón desconfiado que te dice y se te vaya a acordar de todo. Me aprendí los 150 Pokémon, weón, y no me voy a aprender cuáles son tres días que usted sea. Pero yo esta vez no vine a apelar a los clientes, digamos. Yo vine a hacer una confesión de garzón. Y quiero pedir disculpas a los garzones de Chile porque esto pasa en todos los lugares. Desde el Hotel Cinco Estrellas hasta el restaurante más humilde que tú puedas encontrar. Y es que nosotros los garzones nos comemos sus sobras. ¡No! ¡No! ¡Verdad esa weá! Nos comemos sus sobras. Es verdad, weón. Es que weón está ahí todo el tiempo llevando comida para allá, llevando comida para allá. ¿Cómo no te va a dar hambre, cachai? Pero, en mi defensa, tengo que decir que no nos comemos cualquier sobra. No, claro que no. Es sobra de selección. Por supuesto, sobra de selección. ¿Y a quién se caga uno? A los weón enamorados. ¿Cachai? Enamorados porque esos weónes están en esa etapa patética, weón, que ya hablan como guagua, que guaguita, potito, me decimos... No, no. A esos weónes yo voy y me los cago. ¿Cachai? ¿Y cómo uno identifica que están enamorados? Porque a los weónes les queda un solo camarón en el plato y nadie se lo pelea. Una relación que lleva años por un camarón queda la cagá. Queda la cagá. Vos siempre te comís mi weá. Pasa pa' acá, acá, chipu. No, entonces... Sí, weón. Entonces, ¿no va a dónde los weónes enamorados? Le dice, disculpe, le retiro el plato y me como el camarón yo por weónes. Pero debe ser rápido porque atrás mío hay tres gaviotas más esperando así. ¡Tá, tá, tá! Y a todos los garzones le habían echado el camarón, pues, weón. Así que yo les quiero pedir que cuando vayan a comer dejen un pedacito de pizza, dejen un pedacito de camarón. Nosotros se lo vamos a agradecer. Y bueno, en este trabajo estable no todo es tan terrible, ¿sí? Porque como yo soy actrina es que me llevan los contratos y yo no tenía idea que después tenéis vacaciones pagadas. Y me fui con unas amigas al sur. Nos fuimos al sur y por temas legales nos fuimos en bus. Nos fuimos en bus porque... Y a mí pasa que me aterra el bus. El bus es una weá que me da mucho miedo porque es un bus de dos pisos que va con el pito de exceso de velocidad sonando toda la noche, toda la noche, tambaleando mientras llueve. Envidia me da el guatón que va a raja durmiendo al lado. Envidia me da. El weón ya se comió... ...un mote con huesillo para tragar al weón. Y todavía no salíamos ni del terminal de buses, ¿cachai? Oye, envidia me da el guatón. Entonces, yo esta vez fui preparada. Sí, esta vez fui preparada y llevé un quequito. ¿Sí? De esos quequitos. Y mi amiga, compañera de viaje, llevó una galletita. Sí. ¿De esas galletitas? De esas galletitas. Tú las conoces. Llevé de esas galletitas. ¿Cuál es? Bueno, nos comimos nuestros productos, mucho más like el guatón. Nos comimos nuestros productos y en momentos... Bueno, cosa de minutos. Ese asiento... ...era una nube. Una nube, te juro. Esa manta tela de cebolla, un oso polar. Esa almohada pasaba, un conejito. El puto del conejito, pero un conejito en el fondo. Puta, dormí tan bien. Nunca había dormido tan bien en un bus. Desperté al otro día a las seis de la mañana con el bus detenido, luz encendida, cortinas cerradas, porque esto, bueno, en algún momento te cierra las cortinas. La abro y cacho que había un bus tour al lado. Y yo dije, no, a ver, me empecé a revisar, estos hueones chocamos, ¿qué pasó? Porque si hay un bus de eso, algo pasó. Y en eso me di cuenta que estaba la policía registrando ese bus. Sí. Yo en ese momento digo, oye, amiga, hueona, cacha que es tal, sube un policía a nuestro bus. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue su compañero. Un perrito. Un perrito, qué lindo el perrito. Yo lo veo subir y de inmediato pienso, mentira, que está pasando esta hueá. Y no es que quiera hacer énfasis, estaba tan volada que de verdad lo dije así de lento, ¿sabes? En eso, el policía se quedó ahí parado, y ese hueón no hace nada. Fue el perro el que hizo todo el trabajo. El perro empezó a avanzar por el pasillo. El perro. El perro hace todo el trabajo. Nos mira. Avanza. Llega al final. Cacha que está en los baños, se devuelve. El perro. El perro hacía todo. Se devuelve. Nos mira. Avanza. Se detiene. Ya está, pero... Y en ese momento, el policía le dice las palabras mágicas. Busca, busca, busca. El perro se da vuelta de una y se culió la pierna de mi amiga, hueón. Estábamos tan pasados a marihuana, tan pasados a marihuana que el perro se excitó. En ese momento, el policía dice, señorita, por favor, nos pueden acompañar. Yo me puse, me abrigo. Mi compañera de viaje iba sin zapatillas, hueón, con el pie hinchado del viaje. Se demoró la vida en ponerse las zapatillas. La vida. Y ahí estaba yo para... Al lado del perro. Calla. ¿Qué le podía decir? Güón, yo feliz tendría su trabajo. ¿Qué? Tengo que andar garzoneando, güey. Yo feliz tendría su trabajo, güey. Yo soy seca para identificar dónde está la marihuana. Seca. Es más, a ver. Ese hueón de ahí tiene marihuana. El de Robert. No mirís para atrás que te hacía el hueón vos pelo largo. ¿Tenís marihuana en tu bolsillo? ¿Sí o no? Mira, está volado. Está volado, no sabe ni lo que tiene, ¿cachai? Uy, el hueón. En los pulmones, busca en los pulmones. En ese momento, el policía nos hace bajar del bus, abajo había una carpa azul, güey. Era todo un operativo. Todo un operativo. Nos piden nuestros carnets, se los lleva otra policía. Yo me quería morir, me quería morir. Y dice, no, pues, está pasando esto. Empiezan las preguntas, tienen más, tienen más. No, ya nos fumamos todo, nos fumamos todo, policía con nuestro carnet, ¿cachai? Y aquí yo me pego la quebrada porque nos devuelve el carnet y dice, sin antecedente. Porque una está limpia, pues, hueón. Una está limpia, ¿cachai? A lo mejor te robó un quesito en la bolsa del pan en el súper, un polerón de la multitienda sin código, ¿cachai? Un banquito en talca, cosas simples que nadie te va a reclamar nada, ¿cachai? Entonces, estábamos a punto de irnos, estábamos a punto de irnos y en ese momento aparece otro policía con dos bolsos. Y yo pensaba que no sea mi mochila, que no sea mi mochila, que sea la mochila del guatón con más comida, pero que no sea mi mochila, porque obvio no iba a llevar, hueón, un quequito nomás para mis vacaciones, ¿cachai? Ponen las mochilas encima de la mesa, las abren y empiezan a sacar ladrillos de marihuana, ladrillos de marihuana, ladrillos de marihuana. Y dice, mierda, hueón, con la lluvia se multiplicó esta hueá, si yo tanta no traía, ¿cachai? En ese momento dice, señoritas, esto no es de ustedes, se pueden devolver. No, es que no me digáis ya, es porque yo pensé que estaba todo solucionado, pero cuando volví al bus, ya nada era igual, la gente ya no nos veía igual, toda la gente estaba así, era mola, para los cobardes la hueá en ese momento, ¿cachai? Había una vieja que miraba a otra, así como que buscaba la mirada en otra para hacer, jajajaja, yo te juro, juzgadas, juzgadas totalmente. Bueno, nos fuimos a Valdivia, vacacionamos, nos comimos todo, nos tomamos todo, nos comimos a todo, hueón, lo pasamos increíble, lo pasamos increíble, pero tocó volver. Tocó volver y me van a creer que cuando me subí al bus de nuevo de vuelta, nos encontramos con el mismo auxiliar. No. El hueón apenas nos vio, abrió los ojos, hueón, que para la cagada, y dije, nos fumamos todo, nos fumamos todo, no tengo nada, no tengo nada, para que el hueón se sintiera tranquilo, ¿cachai? Y bueno, ya regresando acá a Santiago, como les decía, yo llevo tres meses nomás acá y me pasó que tuve mi primer romance. Tuve mi primer romance en Santiago, así, con un Uber. Yo no entiendo por qué la gente se ríe cuando digo un Uber, ¿acaso uno no puede tener un romance con un Uber? No, bien. No, tuve un romance con un Uber, pasó que siempre hablé más con la policía, no sé qué onda. Estábamos en esa transacción de estar pagándole y nos damos cuenta que detrás de nosotros había un furgón de Paco, ¿cachai? Y en ese momento al Uber se le cayó la cara porque creo que el parte por ser Uber era un balazo, entonces, bueno, estaba terrible asustado, ¿cachai? Dijo, bueno, aquí me van a matar, aquí me van a matar. Entonces, aquí me van a matar, aquí me van a matar. y la cosa es que yo bien actriz y le dije, ya, ¿cómo te llamás? Emilio me dijo, espérate aquí, abro la puerta, me bajo, puta, y empiezo a abrir mi estacionamiento, me sentía maravillosa, tenía pololo, me habían ido a bajar en la casa, en auto, no en bicicleta, no en skate, en auto, por fin, ¿cachai? Yo bien, weón, bien, tengo pololo, voy a dejar, empecé a abrir la puerta, así, ya, pues mi amor, apúrate, que hace frío, weón, los Paco no dudaron, no dudaron ni un momento de nuestra relación, weón, dijeron esto, weón, pescaron su camioneta y se fueron, el weón empezaba a meter el auto a mi estacionamiento, así, todo bien, todo bien, me subo al auto de nuevo y me dice, ay, gracias, Barinka, me salvaste de un balazo, weón, te lo agradezco, pero la vida, te agradezco la vida a esta weá, son 4.500, me cobró igual, me cobró igual, yo que le di mis mejores interpretaciones, weón, le dije, mi amor, lo hice pasar a mi estacionamiento, me bajé, me cagué de frío y el weón me cobró igual, ni las cinco estrellas me dio, que tengo que andar ayudando a weónes, también yo, ¿cachai? Esa es la weá, que tengo que andar ayudando a weónes, uno siempre queriendo rescatar a los hombres, weón, y me paga de esta manera, así que no, yo me he resignado y he cerrado mi etapa de romance en esta ciudad, sí, he cerrado mi etapa de romance porque no puede ser, no puede ser, está todo saliendo mal, ¿cachai? Fui a otra pega a la entrevista y cuando voy saliendo de la entrevista me di cuenta que tenía pedacito de marihuana en el chaleco, tampoco me llamaron, fui a otra entrevista donde mi entrevistador era actor, le salió una pega en un canal de televisión, llegué, se fue, no me entrevistó, pero me han vuelto a invitar aquí y estoy muy agradecida, así que muchas gracias, muchas gracias, mentiras verdaderas, muchas gracias, darinka con nosotros, buenas noches, ahí está en pantalla su arroba para que también la puedan encontrar en Instagram, darinka González con un 3 al final.